KIA SONET La KIA SONET anda probando estos caminos montañosos en las montañas de Matagalpa como pueden ver subimos por allá la parte por donde subimos no venimos a salir acá para quedar la KIA SONET versión automática la KIA SONET la KIA SONET la KIA SONET cada vez estamos yendo a mas lugares en la KIA SONET Gracias por ver el video.